Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan Que se salgan, que va a caer, que va a caer Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío No hay tenis pies, no hay tenis pies No hay tenis pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!